Gracias, gracias señor presidente. Solo quiero solicitarle a usted lo siguiente. Esta Cámara de Diputados ha dado cuenta en innumerables ocasiones de hechos lamentables, eventos lutuosos o circunstancias penosas para la vida de la República, razón por la cual se han, en repetidas ocasiones, planteado minutos de silencio. En esta ocasión, la propuesta que yo quiero plantearle a usted para que ponga a consideración del Pleno es diferente y va en el siguiente sentido. El día de ayer, todos fuimos informados que en la Ciudad de México, la ciudad capital de todas y todos los mexicanos, se ha puesto en marcha la línea 12 del Metro. Es una obra que a nivel de Latinoamérica es de las más importantes en el hemisferio y esta obra fue hecha realidad con el concurso y la competencia tanto de este poder ejecutivo, que es el que determina el presupuesto, como en su momento el poder legislativo, que es quien dotó de recursos para esta importantísima obra. En tal virtud, la política y los políticos deben de servir a los ciudadanos y por eso yo quiero que hagamos un reconocimiento al gobierno federal, al gobierno de la Ciudad de México, a esta Cámara de Diputados, que gracias a una sinergia común, se posibilitó esta obra, la obra más importante en Latinoamérica. Y bueno, desde luego, señalar que así gobierna la izquierda, esta obra es para todas y todos los mexicanos. Muchas gracias.